El Partido de la Revolución Democrática y el Partido de Más Apoyo Social están a punto de perder su registro como partido local, esto al no conseguir al menos el 3% de los sufragios válidos emitidos en las pasadas elecciones del 2 de junio. Adriana Milcar Sauri Manzanilla, presidente de la Comisión de Partidos Políticos del Instituto Electoral de Quintana Roo, declaró que al momento el PRD se encuentra en una etapa de prevención, el cual consiste en que el GIECRO hace una invitación al partido para poder realizar sus adeudos o que no cuenten con algún saldo administrativo penal para agilizar los trámites, sin embargo detalló que esto aún no significa que el PRD haya perdido su registro, ya que hay impugnaciones, lo que hace más tardado el asunto. Esta etapa de prevención se da cuando algún partido político está dentro de los resultados, digamos de los cómputos, ya se tiene una predicción de que no alcanza el 3%, existe esa etapa de prevención. Esto no significa que ya haya perdido su registro, sino que digamos se le invita a que vaya finalizando con sus adeudos para que en caso de que hay una pérdida de registro no tenga ninguna responsabilidad administrativa o incluso penal. Entonces en ese sentido, en eso está en el Instituto Nacional Electoral, una vez que se tengan ya los resultados definitivos, en el caso del INE, resultados federales después de las impugnaciones que hubieren a lo largo del territorio nacional, en ese momento es cuando el INE ya se puede pronunciar por la pérdida de registro de un partido político nacional y en este caso pues viene la etapa en que nombra un liquidador y hace todo el procedimiento. Asimismo, el presidente de la Comisión de Partidos Políticos señaló que para mantener el registro como partido político, solo se toma la votación para la gobernatura y el Congreso del Estado y en el caso de más, no cubierto el total del porcentaje requerido, por lo que al ser partido local, el yecro tiene la facultad de citar que el partido ya no cuenta con registro. En el caso del partido político más, ahí sí podemos nosotros como Instituto Electoral local hacerle un periodo de prevención, porque en el caso de un partido político local nosotros sí hacemos todo este procedimiento de pérdida de registro. En el caso de los partidos políticos nacionales como el PRD, nosotros lo único que tenemos es una acreditación, es decir, acreditamos que el partido tiene validez a nivel estatal, pero no es un partido político local. Por eso hacía la distinción la otra vez. En el caso del MAS, sí. En el caso del MAS, sí, tendremos un periodo de prevención, hacer el análisis respectivos para analizar si se actualiza la situación, porque nuestra ley señala que no alcanza el 3% en la elección de gubernatura o diputaciones. Según estadísticas, el pasado 2 de junio, el partido del Sol Azteca pudo registrar 2.62%, mientras que el partido MAS registró 1.91%, por lo que ambos partidos solo estarán a la espera de los resultados finales. Con imágenes de Diego Pecha, informó para Notivision Joel Paul.